Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, radiante más que el sol Su amor Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 Dice las Escrituras Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Y Él les dijo ¿Y vosotros quién decís Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Respondamos lo que dijo Pedro Tú eres ¿Quién? El Cristo El Hijo del Dios viviente Cierra los ojos Padre Te damos gracias En el nombre de Jesucristo Por permitirnos compartir la palabra Oro en el nombre de Jesús Para que tu Espíritu Hoy tome nuestras vidas Y esta palabra Sea de gran bendición Para toda la Iglesia Bendícenos Señor Háblanos te lo pido Y enséñanos De una manera profunda A conocer las Escrituras Hoy te lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Y la Iglesia dice Amén Bueno santos Como ya les dije El tema que hoy voy a predicar Lo he titulado Lo que la gente Piensa de Jesús ¿Por qué este título? Porque es exactamente Lo que Jesucristo Quiere saber aquí Jesús tenía El deseo de saber Que era lo que la gente Pensaba de Él Que creían que Él era Así que Analizando la Biblia Encontré Seis posiciones O seis respuestas Que le dieron al Señor Sobre esta pregunta Tres Seis respuestas Que cada uno de nosotros Tenemos que analizar Y tomar la decisión De qué es lo que creemos Acerca de Jesús De la respuesta Atención a lo que voy a decir De la respuesta Que demos a esta pregunta De Jesús Dependerá Donde vamos a pasar La eternidad Así que es bien importante Este tema Así que Empecemos primero Hablando Donde sucedió esto La palabra me dice Que Jesús venía De la región De Cesarea De Filipo Esta región Cesarea De Filipo Estaba ubicado A 40 kilómetros Al norte Del mar De Galilea Y a unos Ocho kilómetros Al oriente Del río Jordán Ahí queda exactamente Esta región De allá venía Jesús Y dice la palabra Que cuando Él venía Con sus discípulos Les hizo una pregunta ¿Cuál era la pregunta De Jesús? ¿Qué dice la gente De Israel Que soy yo? ¿Qué piensa la gente Acerca de mí? ¿Quién soy yo? Entonces ellos le dijeron Algunos dicen Que tú eres Juan el Bautista Otros dicen Que tú tal vez Eres Elías El profeta Que resucitó Otros creen Que tú eres Jeremías Que ha salido Resucitado De los muertos Y entonces Él le preguntó Y ustedes Mis apóstoles Mis discípulos ¿Quién creen Que soy yo? Cuando Jesús Hace esta pregunta Como siempre Pedro toma La delantera Y esta vez Si dijo Perfectamente Lo correcto Tú eres El Mesías El Hijo Del Dios Viviente Así que Esta pregunta Es la que yo quiero Trabajar hoy ¿Qué Es lo que la gente Piensa Acerca de Jesús? No solo en la época De Cristo Sino también hoy ¿Por qué la gente Va a una iglesia? ¿Por qué Insisten en ir A una congregación? ¿Qué buscan De Jesús? Ese es mi tema Espero que sea De su agrado Entonces Analicemos La primera respuesta De las seis La primera respuesta A la pregunta Es ¿Qué piensa la gente Acerca de mí? La primera respuesta Es que la gente Creía Que Jesús Era Juan El Bautista Leámoslo En San Mateo Capítulo 14 Versículo 1 Y 2 Dice la palabra En aquel tiempo Herodes El Tetrarca Oyó la fama De Jesús Escuche Atentamente Herodes Oyó Lo que Jesús Estaba haciendo Los milagros Las sanidades Resucitar muertos Abrir los ojos De los ciegos Limpiar a los leprosos Todo eso Le llegó a oídos A Herodes Y dijo A sus criados Este Jesús Es Juan El Bautista Que ha resucitado De los muertos Por eso actúa Con estos poderes Hablemos un poquito De Herodes ¿Quién era Herodes? Tetrarca Herodes Tetrarca Era el hijo De Herodes El Grande Herodes Tetrarca Estaba viviendo Una vida De adulterio Con una mujer Llamada Herodías Que era su cuñada Era exactamente La esposa De Su hermano Felipe Es decir Que Herodes Y Felipe Eran hermanos De padre Y madre Felipe Se había casado Con una mujer Herodías Y Herodes Se la había quitado Vivía con ella En adulterio Cuando Esto llegó A oídos De Juan El Bautista Como era un hombre De Dios Este Juan El Bautista No tenía Ningún reparo En exhortar El pecado Y Juan El Bautista Le gritaba A Herodes Su pecado Y le decía Adúltero Te vas a ir Al infierno Por estar Durmiendo Con la mujer De tu hermano Con tu cuñada Herodías Así que Juan El Bautista Denunciaba Públicamente El pecado De este Rey Herodes Y Herodes Le tenía Odio Por esto Quería Matarlo Pero no Lo hacía Porque le tenía Temor Al pueblo Pueblo Judío Porque todo El pueblo Tenía a Juan Por un verdadero Profeta Pero dice La palabra Que Herodes Como le tenía Rabia Lo encarceló Cogió a Herodes A Juan Y lo metió A la cárcel Un día Que Herodes Estaba Celebrando Una fiesta Con todos Sus ministros Y la gente De gobierno Cuenta la historia Que Herodes Ya estaba Borracho Y entonces Le dio Por poner A bailar A la hija De Herodías Una muchacha Joven Hermosa Y esta muchacha Salió a danzar Lo más seguro Decía yo Esta mañana Es que hizo El bailecito Del vientre Tipo Shakira Ustedes saben Como es la cosa Entonces yo no la imité Porque dije De pronto me desbarato Allá Haciendo esa Danza Y la chica Danzó tan bonito Y tan sensual Que despertó Las pasiones bajas De este rey Pagano Y entonces Cuando terminó De danzar El rey Le dijo A Herodías Pídeme Lo que quieras Que yo te lo daré Hasta la mitad De mi reino Te lo doy Y entonces La muchacha Vino y le preguntó A su mamá Que pido Aquel borracho Ese está tan contento Que le pido Entonces la mamá Como le tenía Tanta bronca A Juan Le dijo Pide en una bandeja La cabeza De Juan el Bautista Así que esta joven Le dijo a Herodes Quiero que me traigan Una bandeja La cabeza De Juan El Bautista Y así fue Mandó matar Decapitar A Juan Y le presentó A la joven La cabeza De Juan el Bautista Pero cuando Herodes Oyó Los milagros De Jesús Que había sanado A los ciegos Que limpiaba Los leprosos Resucitaba A los muertos Multiplicaba El pan Hacía milagros Impresionantes Entonces Herodes Llegó a la conclusión Que Jesús Hacía estos milagros Tan poderosos Porque realmente El que estaba Dentro del cuerpo De Jesús Era quien Juan el Bautista Que había resucitado De los muertos Este era el primer Concepto Que se tenía En la época De Jesús Mucha gente Estaba convencida Que Jesús Era Juan el Bautista Que por eso Actuaba Con tantos poderes Lo raro es que Juan el Bautista La Biblia No dice que hizo Ningún milagro Pero cuando la gente Quiere creer Cosas raras Pues termina creyendo Lo que no es verdad Leamos esto Cuando Herodes Escuchó Acerca de los milagros Del Señor Jesús Su enlodada Conciencia Le hizo recordar A Juan el Bautista A quien había hecho Que Decapitar Así que Herodes Llegó a la conclusión No este No es ningún Jesús Este es Juan Al que yo le quité La cabeza Por eso está Actuando Con tanto Poder Esta era la primera Respuesta Que yo encontré En la palabra Acerca de la pregunta Quien Que dicen los hombres Acerca de Jesús O que piensa La gente Acerca De Jesús La segunda Respuesta Que yo encontré En la Biblia Es esta La gente Creía Que Jesús Era un Profeta Que había Resucitado Entonces Algunos Vuelvo y digo Creían que era Elías Otros creían Que era Jeremías Otros creían Que era Otro profeta Que había salido De los muertos Y que estaba Manifestándose Con milagros Increíbles Lea conmigo El libro De San Marcos Capítulo 6 Versículo 15 Dice la palabra Otros decían Que Jesús Es Elías Quien era Elías Ustedes saben Que Elías Hizo llover Fuego Del cielo Sobre los Profetas De Baal Ustedes saben Que Elías Detuvo La lluvia En tiempos De Acab Por más De tres años Elías Con su oración No permitió Que lloviera Elías Luego oró Y dice La palabra En el libro De Santiago Volvió a caer Agua Bajo La oración De Elías Elías Hizo milagros Increíbles Poderosos Así que la gente Creía que Jesús Era Elías Otros decían Es un profeta O Alguno De los Profetas Hay En esta frase Hay mucho Muchas cosas Importantes Que quiero que Entiendan La gente Del común El pueblo Judío Pensaban Que Jesús Era algún Profeta Que había Resucitado Pero ojo A lo que voy A decir Pero nunca Llegaron A creer Que Jesús Era el Profeta Que había De venir Y que había Anunciado El profeta Moisés Ustedes Los que Son buenos Lectores De la Biblia Sabrán Sabrán Que Dios Habló Por medio De Moisés Que Dios Enviaría Un profeta Y que la persona Que no Escuchara La voz De ese Profeta Dios Le pediría Cuentas Si alguno No lo ha Leído Pues yo le doy La cita Para que lo Lea en su Casa La palabra Dice en Deuteronomio 18 15 Que Moisés Le dijo Al pueblo Profeta Como yo Le levantará Jehová A ese Profeta Tienen que Oír Y cualquier Persona Que no Escuche La voz Del profeta A esa Persona Dios Le va A pedir Cuentas De cual Profeta Hablaba Jesús Perdón Moisés De Jesús Ese Profeta Que había De venir Al que El pueblo De Israel Tenía Que Escuchar Era Jesús Resulta Que Jesús Vino Pero el Pueblo No lo Quiso Que Oír Cuando Fue Que sucedió Esto Cuando Fue Que Dios Le habló Esto A Moisés Anote Otra Cita En el Libro Del Éxodo En el Capítulo 20 Del Versículo 1 En Adelante Tenemos A Dios Hablando Con Moisés En el Monte Sinaí El Monte Sinaí Es un Monte Que Queda En la Península Del Sinaí Y En el Cual Dios Habló Con Moisés Allá Duró Moisés En ese Monte 40 Días Ustedes Recuerdan Que El Pueblo De Israel Estaba Esclavizado En Egipto Cruzaron El Mar Rojo Caminaron Por La Península Del Sinaí Al Sur Hasta Que Llegaron Al Monte Sinaí O Monte O Allá Moisés Sube Al Monte Y Habla Con Dios Dura Cuántos Días 40 Días Hablando Con Dios La Palabra Me Dice Que Mientras Dios Hablaba Con Moisés La Gente Esos Dos Millones De Judíos Que Habían Salido De Egipto Estaban En El Desierto En Sus Carpas En Sus Tiendas De Campaña Y Cuando Ellos Vieron Miraron Al Monte Se Dieron Cuenta Que Todo El Monte Estaba Lleno De Humo Que Todo El Monte Se Sacudía Con Un Terremoto Terrible Pero No Un Terremoto Que Pasa Sino Todo El Tiempo Que Moisés Estuvo Hablando Con Dios Todo El Tiempo El Monte Temblaba Y Dice La Palabra Que Salían Relámpagos Del Monte Y El Monte Se Sacudía Y Todo El Pueblo Que Estaba Abajo Pueblo Judío Temblaba Del Susto Estaba Aterrorizado Cuando Moisés Baja Del Monte El Pueblo Judío Viene A Moisés Y Le Dice Moisés Por Favor Habla Tú Con Nosotros Te Lo Pedimos Pero Que Dios No Hable Con Nosotros Porque Si Lo Oímos Otra V Nos Vamos A Morir Calcule Usted Cómo Sería El Espectáculo Impresionante Si Uno Lo Asusta Cuando Cae Un Rayo Cuando Está Lloviendo Y Cae Un Rayo Uno Solo Lo Pone A Temblar Cómo Será Cuarenta Días Temblando Y Rayos Y Así Fue Todo El Tiempo Ellos Estaban Aterrorizados Entonces Moisés Volvió A Subir Al Monte Y Le Dijo A Dios Señor Mis Hermanos Le Mandan Una Razón Que Por Favor Tú Hables Conmigo Y Yo Lo Que Tú Me Hablas Yo Se Lo Transmito Al Pueblo Pero Que Tú No Vuelvas A Hablar Porque Cada Vez Que Dios Habla Son Como Truenos Que Suenan Entonces Dios Le Dijo Bien Ha Dicho El Pueblo Bien Ha Dicho Yo Hablaré Contigo Tú Le Darás La Razón Al Pueblo Pero Dile Al Pueblo Que Yo Les Voy A Enviar Un Profeta Como Tú Con El Poder Que Tú Tienes Y Que A Ese Profeta Tienen Que Oír Que Hay Del Que No Oiga La Voz De Este Profeta Porque Si No Lo Obedecen Yo Les Voy A Pedir Cuentas De Euteronomio 18 15 Ya Notaron Allá Pues Resulta Que Ese Profeta No Era Otro Más Que El Señor Jesucristo Jesucristo Vino A Este Mundo Se Manifestó Les Mostró Milagros Poderosísimos Les Dijo Yo Soy El Profeta Yo Soy El Mesías Yo Soy El Hijo De Dios Pero Ellos No Quisieron Que Oír Muchos Hermanos Cuando Leen La Historia Del Pueblo Judío Cuando Leen Acerca De La Expulsión Del Pueblo Judío De España En Los Años De La Reina Isabel Y El Rey Fernando Que Fueron Echados Por 1400 Y Lanzados Y Sufrió El Pueblo Terriblemente Más Adelante Ya Hablando De El Año 1938 Cuando Vino El Holocausto Nazi De Adolfo Hitler Y Hubo Esa Barbaria De Más De 6 Millones De Judíos Que Murieron En Los Campos De Concentración Nazi La Gente Dice Por Que Dios Permite Tanto Sufrimiento Al Pueblo Judío Cuando Vienen Todas Esas Invasiones Árabes En 1967 La Guerra De Los Seis Días Todos Los Árabes Tratando De Destruir A Israel En fin Toda La Historia Del Pueblo De Israel Está Plagada De Luchas Y Peleas Y Sufrimiento La Gente Dice Pero ¿Por qué? La Respuesta Ahí Se La Acabo De Dar En De Deuteronomio 18 15 El Señor Dijo Hay De Aquel Que No Oiga La Voz Del Profeta Porque Si No La Oye Yo Le Voy A Pedir Cuentas Esas Son Las Cuentas Que Dios Pide Cuando Una Persona No Obedece La Voz De Dios Ojalá Que Los Que Hoy Están Aquí Si Escuchen La Voz Del Profeta Jesús Que Les Está Hablando Amén Lee Conmigo Esto La Mayor De Los Judíos Veían A Jesús De Tres Formas Voy A Analizarlas Rápidamente Repito La Mayor De Judíos Veían A Jesús De Estas Tres Formas Primero Lo Veían Como Un Hombre Bueno Pero No Como El Santo Hijo De Dios Quiero Explicarle Eso Una Cosa Es Que Yo Diga Que Jesús Es Bueno Y Otra Muy Diferente Es Que Yo Lo Vea Como El Hombre Perfecto Santo Inmaculado Que No Tiene Pecado Ninguno No Se Si Me Entiende Por Ejemplo Que Dijo Dios De Job No Hay Un Hombre Mejor Que Este En La Tierra Que Dijo Dios De Noé Algo Parecido Nombre Recto Ahora La Pregunta Es A Pesar De Que Job Dios Lo Califica Como Impecables Inmaculados E Impecables O Si Tenían Pecado Claro Entonces Ustedes Pueden Ver A Jesús Como Un Hombre Bueno Pero Es Que Jesús No Simplemente Es Un Hombre Bueno Jesús Es Un Hombre Santo Sin Pecado Por Eso La Palabra Dice Que Al Que No Conoció Pecado Por Nosotros Lo Hizo Pecado La Segunda Forma En Que La Gente Vean Jesús Es Como Un Hombre Grande Poderoso Como Le Quiera Llamar Usted Pero No Como El Supremo Hijo De Dios Hay Gente Que Le Dice Usted Para Usted Quien Es Jesús No Jesús Es Un Hombre Poderoso Bueno Un Hombre Grande Con Un Poder Increíble Eso Es Verdad Pero Esa No Es La Verdad Total Jesús Es Supremo La Palabra Supremo Es Divino Es Dios Mismo Hecho Carne Y la Tercera Es Que Mucha Vez Mucha Gente Lo Ve Como Un Profeta Pero No Como El Profeta Que Había De Venir Es decir Lo Ven Como Elías Lo Ven Como Jeremías Pero No Como El Mesías Prometido Al Pueblo Judío ¿Alguien Me Está Entendiendo Lo Que Estoy Diciendo Por Hablando Del Pastor Libardo Que Nos Está Visitando Él Trabaja Con Musulmanes Cuando Usted Habla Con Un Musulmán Si Usted Le Dice Al Musulmán ¿Quién Es Jesús Para Usted Que Cree Que Le Va A Decir El Musulmán Jesús Era Un Profeta Pero Mahoma Es Mayor Que Jesús Es Un Profeta Más Grande ¿Alguien Me Está Entendiendo Los Musulmanes No Tienen Problema En Decir Que Jesús Era Un Profeta Pero No El Profeta Que Dios Enviaría Por Mano De Moisés Levánteme La Mano Quien Está Entendiendo Tercera Respuesta Entonces Hagamos Un Repaso ¿Qué Pensaba La Gente De Jesús ¿Quién Era? Juan El Bautista O Alguno De Los Profetas Que Había ¿Qué? Resucitado Pero Había Una Tercera Respuesta A Esta Pregunta ¿Qué Pensaba La Gente De Jesús Que Era Un Gran Maestro Un Gran Maestro La Respuesta A Esto Está En Juan 3 Versículo 1 Juan Capítulo 3 Versículo 1 Preste Mucha Atención Mi Querido Hermano Había Un Hombre De Los Fariseos Que Se Llamaba Nicodemo Ojo Era Un Principal Entre Los Judíos Paremos Ahí Es decir Que Este Nicodemo Era Un Hombre Religioso Fariseo Que Era La Secta Más Estricta Del Judaísmo Era Principal Entre Los Judíos Es decir Era Un Erudito Era Un Conocedor De La Palabra Era Un Maestro En La Escritura En La Palabra En La Torá Judía Este Rabino Vino A Jesús De Noche Ojo No Vino De Día Porque Lo Hizo De Noche Pues Porque No Querían Que Sus Amigos Se Dieran Cuenta Tenía Miedo De Que Los Otros Fariseos Lo Vieran Ir A Jesús Y Ojo Al Saludo Este Rabino Que Vino A Jesús De Noche Le Dijo Rabí Sabemos Sabemos No Tú De Que Tú Eres El Hijo De Dios Y Ojo A Lo Que Jesús Le Responde Respondió Jesús Y Le Dijo De Cierto De Cierto Te Digo Que El Que No Naciere De Nuevo No Puede Ver El Reino De Dios Mire Que Respuesta Tan Rara Viene Y Lo Saluda Como Maestro Como Un Gran Rabino Le Dice Que Viene Del Cielo Que Los Milagros Son Innegables Y Tan Pronto Jesús Oye Esto De Que Él Lo Llama Que Maestro Entonces Le Dice Si Tú No Naces De Nuevo Jamás Irás Al Cielo Él Se Queda Mirándolo El Rabino Nicodemo Le Dice ¿Cómo Así Que Tengo Que Nacer De Nuevo Yo Ya Soy Un Hombre Viejo Me Tengo Que Meter Otra Vez En El Vientre De Mi Madre Y Volver A Nacer Jesús Le Dice No Nicodemo Así Te Metas Veinte O Cien O Mil Vezes En En El Carne Porque Lo Que Nace De La Carne Carne Es Y Seguirá Siendo Carne Lo Que Tú Necesitas Nicodemo Es Nacer Del Espíritu El Espíritu Sopla De Donde Quiere Pero Tú No Sabes De Donde Viene Ni A Donde Va Así Es Todo Aquel Que Es Nacido Del Espíritu Que Lo Que Jesús Le Estaba Diciendo Si Tú No Crees Ojo Que Yo Soy El Hijo De Dios Jamás Irás Al Cielo Es Por Eso Que Juan 3 16 Que Está En El Mismo Pasaje Dice Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Santo Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Crea En Él No Se Pierda Ojo Todo Aquel Que Crea No Se Pierda Sino Que Tenga Que La Vida Eterna Este Pasaje Es El Mismo Pasaje Que Jesús Viene Hablando Con Nicodemo Cuanta Gente Ve a Jesús Como Un Gran Hombre Pero No Lo Ve Como El Hijo De Dios Y La Única Forma En Que Tú Irás Al Cielo Es Cuando Reconozcas Que No Hay Sino Un Solo Nombre Bajo El Cielo En El Cual La Gente Pueda Ser Salva No Hay Sino Uno Y Ese Nombre Es Jesús Lee Conmigo Por Favor Nicodemo Veía Jesús Como Un Gran Maestro Enviado Por Dios Debido A Que Sus Milagros Así Lo Confirmaban Nicodemo No Tenía Ningún Reparo En Decir Que Jesús Venía Del Cielo Los Milagros Hablaban Solo Pero Él Lo Veía Como Un Gran Maestro Un Rabino Como Él De Tú A Tú Lee Conmigo Esto La Erudicción De Nicodemo Era Incompleta Pues El Señor Jesucristo No Solo Era Un Gran Maestro Sino También Era El Hijo De Dios A Que Me Refiero Yo Con Esto La Erudicción Un Erudito Es Un Conocedor De La Escritura Así Que El Conocimiento Que Tenía Nicodemo De No Era Completo Era Un Conocimiento Incompleto Que No Salva Ese Conocimiento O Erudicción De Nicodemo Jamás Lo Iba A Llevar Al Cielo Él Necesitaba Nacer De Nuevo Si Quería Ir Al Cielo Así Que Hagamos Un Repaso Rápido En La Mente La Pregunta De Jesús Fue Que Piensa La Gente Acerca De Mi Quién Soy Yo La Primera Respuesta Es Que Algunos Creían Que Jesús Era Juan El Bautista Otros Creían Que Jesús Era Un Profeta Que Había Resucitado Podría Ser Elías Jeremías O Cualquier Profeta Y La Tercera Es Que Jesús Era Un Un Buen Maestro Un Gran Maestro Pero Hubo Una Cuarta Respuesta A La Pregunta De Jesús Jesús Era Un Buen Proveedor Esta Fue La Cuarta Respuesta Que Yo Encontré En La Biblia Léalo Conmigo Juan Capítulo 6 Versículos 25 Al 27 Mucha Atención A la Lectura Preciosos Santos Y Hallándole Al Otro Lado Del Mar Le Dijeron Otra Vez El Mismo Título Ojo Que Le Dijeron Rabí Maestro Cuando Llegaste Aquí Acá Respondió Jesús Y le Dijo A la Gente A la Multitud Mucha Atención De Cierto De Cierto Os Digo Que Me Buscáis No Porque Habéis Visto Las Señales Es Es decir Los Milagros Que Yo Hecho Sino Porque Comisteis Pan Y Os Haciasteis Trabajad No Por La Comida Que Perece Sino Por La Comida Que A Vida Eterna Permanece La Cual El Hijo Del Hombre Os Dará Porque A Este Señaló Dios El Padre Voy A Hablar De Este Pasaje La Gente Veía Jesús Como Un Buen Que Proveedor La Pregunta Es Será Que Eso Ha Cambiado Hoy Cuanta Gente Va A Las Iglesias Para Que Le Vaya Bien Es Que Si No Voy Me Va Mal Como Yo Les Predicaba Hace Ocho Días Así Llegué Faltando Cinco Minutos Para Que Se Acabe El Servicio Pero Tengo Que Ir Porque De Lo Contario Me Va Mal Toman Eso Como Un Amuleto Alguien Me Está Entendiendo Hola Y A Todas Estas Si Llegaron Puntuales Hoy A Alabar A Dios Quienes Llegaron Puntuales Mueves A La Mano Ah Bueno Se Me Olvidó Mirar La Bendita Cámara No Se Si Me Hicieron Conejo Hoy Aquí Bueno Voy A Confiar En Que Si Entonces Muchos Venían A La Iglesia Era Solo Para Que Dios Les Diera Platica ¿Por Qué? Ustedes El pasaje Que estoy Leyendo En Juan 6 Si Ustedes Hacen Un Estudio Minucioso De Este Pasaje Se Darán Cuenta Que El Señor Jesús El Día Anterior Había Multiplicado Los Panes Y Los Peces Te Recordará Que Habían Cinco Mil Hombres Sus Esposas Y Sus Hijos Eso Quiere Decir Que Habían Por Lo Menos De 15 Mil A 20 Mil Almas Que Comieron Porque El Señor Tomó Los Panes ¿Alguien Recuerda Sé De Que Estoy Hablando Los Bendijo Y Empezó A Multiplicarlos Y Dice La Palabra Que Comieron Todos Y Se Saciaron Terminaron Llenos De Comida Y Se Fueron Para La Casa Felices Imagínense Cómo No Después De Pescado Asado Y Comida Y Pan Y Se Fueron Felices Pero Llegaron A La Casa Se Acostaron Esa Noche Durmieron Delicioso Barriga Llena Corazón Contento Pero La Comida Como Dice La Enseñanza Que Di Hace Ocho Días Entra La Boca Y Sale A La Letrina Hizo Su Digestión Pasó Por El Tubo Digestivo Intestino Delgado Grueso Y Chao Y Al Otro Día Que Tenían Pues Hambre Hermano Entonces Dijeron Y Ahora Que Vamos A Hacer Ayer El Señor Nos Dio Pescadito Asado Panecito Pues Vayamos Hoy Por La Mañana A Ver Si Hoy Tiene Huevitos Pericos Chocolatico Con Tener Y Entonces La Palabra Dice Que Mientras Jesús Pasaba El Lago Cuando Llegó Allá La Multitud Lo Estaba Esperando Y Entonces La Multitud Le Dijo Rabí Maestro Cuando Llegaste Aquí Y El Señor La Respuesta Que Le Da Es De Cierto De Cierto Os Digo Que Ustedes Me Buscan No Porque Crean En Mí No Porque Crean En Los Milagros Que Yo He 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 No Porque Estén Convencidos De Que Yo Soy El Hijo De Dios Sino Que Ustedes Me Buscan Porque Yo Les Dí De Comer Y Se Saciaron Trabajen Pero No Por La Comida Que Perece No Por Las Papas Y Y Y Y Los Pescados Trabajen Por La Comida Que A Vida Eterna Permanece La Cual El Hijo De Dios Les Dará De Que Estaba Hablando Jesús Jesús Estaba Hablando De Su Espíritu De Comer De Él De Llenarnos Del Espíritu Santo De Llenar Esta Vasija De Barro Con El Aceite Fresco E Inconfundible Y Poderoso Del Espíritu Santo Que Transforma Hasta El Alma Más Dura La Cambia En Una Nueva Criatura Lee Conmigo Este Pensamiento Muchos Seguían Al Señor Jesucristo Por Un Interés Económico Olvidando Lo Realmente Importante Que Era La Salvación De Sus Almas Ahora Yo Le Quiero Preguntar A Los Santos No Vinieron Como No Me Contestan Pensé Que Todos Estaban En Pecado Yo Quiero Preguntarle A Los Santos Algo Creen Ustedes Que Así Como La Gente Seguía Jesús Por Interés Hoy Muchos Lo Siguen De Igual Manera Mucha Gente Va A Las Iglesias A Ver Si Consigue Algo De Jesús Algo Material Claro Que Sigles Hace Ocho Días Yo Di Una Denuncia Pública Acá Acerca De Cómo La Gente Se Afana Por Hacer Un Pacto Por Llamar Porque La Promesa Que Le Han Hecho Estos Hombres Es Que Si Da Un Peso Dios Le Dará 100 100 100 Es Un Buen Negocio Si Yo Le Doy Al Señor Un Millón Y Él Me Da 100 Pues Entonces Pacto Un Millón Y Espero 100 Tremendo Negocio Y de Eso Se Valen Estos Personajes Manipulando La Gente Y Enseñándole A Ser Codiciosa Pero Es Que La Biblia No Me Dice Que Seamos Codiciosos La Biblia Me Dice Lo Siguiente Teniendo Sustento Y Abrigo Estemos Contentos Esto Es Lo Que La Palabra De Dios Me Dice Entonces A la Iglesia Se Le Ha Enseñado A Ser Codiciosa A Pensar Solo En Lo Material Corra Pacte Llame Pero Apúrele Y La Gente Anda En Una Ansiedad Porque Quiere Más Porque No Se Conforma Porque No Está Satisfecha Con Nada Puede Que Tenga Un Buen Apartamento Una Buena Casa Pero Siempre Va A Querer Más Porque Es La Educación Que Le Está Enseñando Esta Doctrina De La Prosperidad Así Que Aquí Tenemos A Unas Personas , No Era Uno Ni Dos Eran Miles Que Estaban Siguiendo A Jesús Pero Para Que Le Llenara La Que La Barriga No Porque Lo Amaran No Porque Creyeran Que Era El Hijo De Dios Sino Porque Sencillamente Pues Había Sido Buena La Fiesta No Se Habían Ido Contentos Llenos De Comida Por Favor Le Conmigo Esto En Juan 6 53 Jesús Les Dijo De Cierto De Cierto Os Digo Si No Coméis La Carne Del Hijo Del Hombre Y Bebéis Su Sangre No Tenéis Vida En Vosotros Dentro De Vosotros Ojo A Esto Iglesia Si Ustedes No Comen Dijo El Señor Mi Carne Y Se Beben Mi Sangre Ustedes Nunca Van A Tener Vida Eterna El Que Come Mi Carne Y El Que Bebe Mi Sangre Este Tiene Vida Eterna Y Yo Lo Resucitaré En El Día Postrero Imagínense La Desilusión Hermanos Esta Gente Viene Por Huevos Pericos Arepa Chocolate Cafecito Mermelada Tostadas Y el Señor Le sale Con que Tienen que Agarrar Los Mordiscos Porque Ellos Lo Interpretaron Así Como Así Que Tenemos Que Comernos Su Carne Que Le Pasa Nosotros No Queremos Su Carne Queremos Es Huevos Pericos Yo Quiero Chocolate Yo Quiero Arepa Ellos No Querían A Jesús Querían Lo Que Jesús Les Pudiera Dar Ahora Yo Sé Que Alguno Está Diciendo Pero Pero Es Que Quien Va Entender Esto Como Así Que Comer La Carne De Cristo Y Beber Su Sangre Preste Atención Tiene Que Analizar Las Frases El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Tiene Vida Quien Es El Que Produce La Nueva Vida En El Creyente El Espíritu Santo Jesús Dijo Que Que El Reciba El Espíritu Santo De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Así Que Comer De Cristo Es Pedirle A Dios Que Su Espíritu Entre En Nosotros Que El Espíritu De Dios Este Aquí Dentro Para Que Para Que Cuando El Espíritu Santo Haya Entrado En El Creyente El Creyente Sea Transformado De Gloria En Gloria Por El Poder Del Espíritu Le Pongo El Ejemplo Por Que Ustedes Y Yo Que En Navidad O En Año Nuevo Nos Pegábamos La Borrachera Del Siglo Este 24 Y 31 Estuvimos Sobrios Más Bien Nos Reunimos Oramos Cenamos Sobrios Por Que Ahora Ya No Necesitamos Emborracharnos Que Hizo Ese Cambio El Espíritu Santo Porque Los Que Antes Veíamos Mirada Pasara Una Muchacha Y La Desnudábamos Porque Ahora Ha Cambiado Esa Morbosidad Que Había En Nuestras Mentes Quien Quien Ha Hecho Esa Transformación El Espíritu Santo Porque Antes Jartábamos Como Yeguas Asoleadas Hasta Que Nos Vomitábamos Porque Ahora No Quien Ha Hecho Ese Cambio El Espíritu Santo Porque Antes Fumábamos Como Chimeneas Descompuestas Y Ahora No Nos Fastidia Nomás El Humo Viene Un Tipo A 20 Metros Fumando Ya Ya Sentimos El Fastidio ¿Por Qué? Porque El Espíritu Santo Ha Hecho De Nosotros Nuevas Criaturas Alguien Me Entendió Diga Del Espíritu Del Espíritu Santo Produce En Mi Una Nueva Vida De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron La Vida Es Completamente Nueva Pero Ellos No Entendieron Repito Ellos No Les Interesaba Esto Ellos Querían Era Comida Tamalito Con su Guarnición Su Patica De Pollo Su Rojadita De De Zanahoria Su Huesito De Marrano Su Chicharroncito Ellos No Querían Eso Querían Era Comida Y Mire Lo Que Pasó Al Ver Ojo Al Ver Que El Señor Jesús No Les Seguiría Proveyendo El Alimento Físico Muchos Prefirieron Volver Atrás Si no Hay Platica Si no Hay Provisión No Cuentes Conmigo Jesús Mire Lo Que Dice Mire Que Curioso El Versículo De Juan 6 66 6 6 6 Anticristo 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 Ponga Cuidado Nunca Se Le Va Olvidar Este Versículo Jamás Porque Siempre Van A Pensar En Juan Anticristo Entonces Que Dice Mire Lo Que Pasó Ese Día Que Jesús Les Dijo No No Vengan A Mía Que Yo Les Lle La Barriga Olvídese Síganme Porque Me Aman Mire Lo Que Pasó Que Pasó Santos Desde Entonces Muchos De Vieron Atrás Y Ya No Andaban Con Él Eran Disípulos Realmente No Eran Cristianos No Ahora Cuanta Gente Vive Este Versículo A Diario En Las Iglesias Entonces Va A la Iglesia X Hasta Este Que A mi Me Han Dicho Que Uno Va A esa Iglesia Donde El Pastor Abraham Y Le Va Bien O Va A la Iglesia X No La Que Sea Y Dice Que A Uno Eso Dios Le Da Trabajito Eso Dios A Uno Le Da Provisión Eso Dios Le Da Hasta Novio Entonces Se Trae La Estampita De San ¿San Que es? Si Ve Que Saben Por Ahí San Antonio Entonces Viene Acá Y Va Orando San Antonio Ayúdame Mire Que Me Está Dejando El Bus Señor Que No Que Si Entonces Viene Y dura Ocho Días 15 Días Un Mes Y al Ver Que No Pasó Nada No Esa 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 Carreta Eso Que Yo Me Voy Me Me Para Un Indio Amazónico Que Allá Me Iba Mejor Porque Desde Que Me Hice Cristiano Me Ha Ido Mal A A Mí Me Me Iba Mejor Poniéndole Velitas A Los A Las Ánimas Benditas Yo Me Devuelvo Esa Gente Se Devolvió Porque No Amaba Jesús Quería Era Provisión Y Al Ver Que No La Encontraban Se Devolvieron Y Eso Sucede A Diario En Miles De Iglesias Porque La Gente Busca Al Señor Por Un Interés Ahora No Estoy Diciendo Con Esto Que Dios No Bendiga El Problema Es Que Lo Hacen Al Revés Porque No Conocen La Biblia Pero Yo Les Voy A Primero Primero Que Todo El Reino De Dios Y Su Justicia Y Luego Yo Les Daré Todo Por Añadidura Yo Les Daré Casa Carro Y Beca Por Añadidura Pero Primero Dios Primero Busque A Dios Si Usted Busca Primero A Dios De Verdad De Corazón Dios Lo Bendice Porque Dios No Es Deudor De Nadie Dios Ama A Sus Hijos Problema Es Cuando Hacemos Lo Contrario No Primero Dios No Primero A ver Que Me Da Y Así No Es El Orden Busca Primero A Dios Y Dios Te Dará El Resto Por Añadidura Eso Está En Salmateo Capítulo 6 Si mal No Estoy Claramente Dice La Palabra Así 6 Que Bueno Gloria a Dios Que estos Hermanos Saben Biblia Me Gusta La Gente Cuando sabe Biblia Lea Conmigo Ojo A esto Estos Supuestos Disípulos Supuestos Porque No eran Nunca Fueron Verdaderos Creyentes Pues Seguían A Jesús Por Provisión Pero No Por Salvación Hermano Si Tu Viniste Acá Para Que Dios Te De Cosas Perdiste El Año Ven Aquí Porque Quieres Amar A Jesús Porque Quieres Seguir A Jesús Porque Quieres Que Señor Este Contigo Créeme Te Lo Digo Si Tú Lo Haces Así La Vida Te Va A Bendecir Pero Si Tú Vienes Acá Porque Dios Te De Cosas Estás Perdiendo El Tiempo No Funciona Así Hagamos El Repaso A Los Santos La Pregunta De Jesús Es Que Piensa La Gente Acerca De Mí Quien Soy Yo Algunos Dijeron Juan El Bautista Otros Dijeron Uno De Los Profetas Que Ha Resucitado El Otro Un Gran Maestro Y El Otro Un Excelente Proveedor Pero Hubo Una Quinta Respuesta Y Es La Que Vamos A Estudiar Un Poderoso Sanador Cuanta Gente Vino A Que Jesús Lo Sanara Donde Llegaba Jesús Venía Las Multitudes Para Que Lo Sanara Pero Mire Les Traje Un Ejemplo De Muchos Lucas Capítulo 17 Versículo 11 Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba Entre Samaria Y Galilea Y Al Entrar En Una Aldea Le Salieron Al Encuentro Diez Hombres Leprosos Diez Leprosos Ustedes Han Visto Alguna Vez Un Leproso Eso Es Algo Espantoso Se Le Caen Las Los Dedos La Nariz Eso Es Horrible Vinieron Diez Los Cuales Se Pararon De Lejos Y Alzando La Voz Diciendo Jesús Y Vuelve El Título Maestro Es Que Cuando Usted Lea La Biblia Préstele Mucha Atención A Cada Palabra Mire Que No Le Dicen Jesús Hijo De Dios Maestro Ten Misericordia De Nosotros Cuando Él Los Vio Les Dijo Id Mostraos A Los Sacerdotes Y Aconteció Que Mientras Iban Fueron Limpiados Se Les Acabó La Lepra Quedaron Sanos Entonces Entonces Uno De Volvió Glorificando A Dios A Gran Voz Mire Que Este Hombre De Los Diez Vino Uno Y Este Hombre No Vino Callado Vino Gritando Gloria a Dios El Señor Me Sanó De La Lepra Estoy Sano Gritaba Este Hombre Dios Es Bueno Me Ha Dado Otra Vez La Vida Gritaba Este Hombre Feliz Entonces Dice La Palabra Se Postró Rostro En Tierra A Sus Pies Dándole Gracias Y Este Era Que Samaritano Ojo A la Palabra Este Hombre Lo Adoró Porque Lo Adoraba Porque Lo Reconoció Como Dios Se Postró Lo Adoraba Le Daba Gracias Y Oiga Lo Que Pasó Respondiendo Jesús Dijo No Son Diez Los Que Fueron Limpiados Y Los Nueve Donde Están No Hubo Quien Volviese Y Diese Gloria A Dios Sino Este Extranjero Oiga Lo Que El Señor Está Diciendo De Los Diez Vino Un Extranjero Esto Esto Quiere Decir Que Los Otros Nueve Eran Judíos Vino Solo El Extranjero Y Los Otros Judíos Donde Están Y Oiga Lo Más Hermoso Que Lo Va A Hacer Dar Gloria A Dios Y Jesús Le Dijo A Este Al Extranjero Al Samaritano Levántate Vete Tu Fe Te Ha Salvado Le Prestaron Atención A La Última Palabra Cual Era Salvado Jesús No Dijo Sanado Ya Era Sanado Ahora Fue Que Salvado Así Que De Los Diez Nueve Fueron No Oigo Sanados Nueve Donde Están Ahorita Donde Están Iglesia Pero No Le De Temor Decirlo Están En El Infierno Oiga Fueron Sanados Por Jesús Están En El Infierno Porque Porque Nunca Fueron Que Salvados Ahora Yo Le Hago La Pregunta Será Que Esto Sigue Sucediendo En Las Iglesias Será Que Para Que El Señor Los Sane Claro Que Si Iglesia Por Eso Hay Tanta Proliferación De Iglesias De Milagros Solo Piensan En Eso Y La Gente No Hay Que Venderle Esto A La Gente Hay Que Predicarle La Verdad Usted No Puede Seguir A Dios Por Un Milagro Físico Usted Tiene Que Seguir A Dios Porque Le Sane El Alma Lo Salve Lo Libere De La Muerte Eterna Ahora No No estoy Diciendo Que Un Milagro Físico No Sirva No Valga La Pena Claro Que Si Hermano Pero La Gente Hay Que Enseñarle Que Lo Más Importante No Es La Sanidad Del Cuerpo Sino La Salvación Del Alma Le Voy A Poner Mi Ejemplo Yo Nací Sano Como Ustedes Al Año De Nacido Sin Haber Pecado Un Año Que Pecado Podía Tener Me Dio Poliomelitis Poliomelitis Es Un Virus Que Ataca El Cuerpo Y Bloquea Las Venas Y Bloquea Todo El Sistema Circulatorio Y Produce Lo Que Se Llama La Parálisis Infantil Gloria A Dios Le doy Gracias A Dios Pudieron Salvarme La Otra Pierna Porque De Lo Contrario Hubiese Quedado En Silla De Ruedas Para Caminar Necesito Un Aparato Ortopédico Hasta Aquí Sin Ese Aparato No Podría Predicarles De Pie Me Tocaría Sentado Porque Es Imposible Para Mi Durar Tanto Tiempo De Pie Sin Esta Prótesis A pesar De Todas Estas Luchas En Mi Salud Porque Toda Mi Vida He Luchado Con La Salud Yo Sigo Amando A Dios Profundamente Así Dios No Me Sane Yo Seguiré Siendo Cristiano Hasta El Final Porque Amo A Dios No Porque Me Sane Sino Porque Me Lleve A la Vida Eterna Le He Clamado A Dios Por Mi Salud Pues Claro Pero Llegó Un Día En que El Señor Me Dijo Lo Mismo Que Le Dijo A Pablo Abraham Bástate Mi Gracia Porque Mi Poder Se Perfecciona En Ti Por Tu Debilidad Entre Más Débil Eres Tú Más Fuerte Soy Yo En Ti Porque Entonces Ustedes Dicen La Gloria No Es De Un Hombre Dios Usa A Ese Hombre A Esa Vasija Débil Dios La Usa Así Que Yo Desaparezco Y La Gloria Se La Lleva El Que Merece La Gloria Que Es El Eterno Nunca Busques A Dios Porque Te Sane Búscalo Porque Te Salve Y Tu Sanidad Ojo Tu Sanidad Puede Venir Por Añadidura Puede Puede Que No Eso Depende De Dios Nunca Te Desanimes Porque Dios No Te Sanó Porque Dios Hará Lo Que Él Quiere Con Tal De Que Todo Rebunde Para Su Gloria Si Dios No Te Sana Amén Y Si Te Sana Amén Porque Es Que Es Muy Fácil Ser Cristiano Cuando Todo Es Perfecto Mi Cuerpo Está Sano No Tengo Problemas De Salud Tengo Dinero En El Banco Estoy Bien Mis Hijos Andan Bien Todo Es Fácil Ser Cristiano ¿Cuál Es El Problema? Llega La Casa Tremendo Apartamento Flamante Carro Todo Comodidad Dinero No Hay Problema Pues Ser Cristiano Es Un Paseo El Problema De Ser Cristiano Es Cuando Vienen Las Pruebas Es Cuando Viene La Enfermedad Es Cuando Viene La Escasez Es Cuando No Hay Con Que Pagar El Arriendo Es Cuando No Hay Para Comer Ahí Es Donde Se Sabe Si De Verdad Somos Cristianos Dios Me Ha Pasado Por Un Molino Mi Salud Tal Es Lo Más Difícil Que Me Ha Tocado A mí En La Vida Porque Dios Me Ha Probado De Una Manera Tremenda Ustedes Ven Que Yo No Bajo A La Alabanza Y Algunos Dirán Pastor Es Todo Creído No Se Mezcla Con Las Ovejas Estás Equivocado Hermano Te Voy A Contar Algo Que Nunca He Contado Yo No Me Hago Ahí Porque Me Hacía Ahí Pero Debido A Una Enfermedad Que Tengo En Mis Oídos El Médico Me Dijo Si Usted Sigue Soportando Esos Niveles De Ruido Se Va A Quedar Sordo Porque Tengo Un Problem Se Se En Los Dos Oídos Llevo Ocho Años Cargando Esa Cruz Entonces Por eso Tengo Allá Dentro De Mi Camerino Un Televisor Oigo A Un Nivel Que Yo Pueda Aguantar Porque Estoy Enfermo Porque Estoy Enfermo Porque Llevo Treinta Años Soportando Ruido Para Predicar Y Ganar Las Almas Y Esto Tiene Un Costo Hermano El Costo Es Que Me Ha Afectado En Mis Oídos Así Que Cualquiera Renunciaría Yo Que Voy A Ser Pastor Yo Que Voy A Ser Cristiano Yo Eso Dios No Existe No Iglesia Como Dijo El Santo Job De Dios Hemos De Recibir El Bien Pero No El Mal O sea Que Soy Cristiano Cuando Todo Está Bien Pero Cuando Viene La Prueba Entonces Ya No Soy Cristiano No Iglesia Así Termine En Una Silla De Ruedas Así Termine Hablándoles En Señas Predicaré La Palabra Hasta Que Dios Me De Las Fuerzas Para Hacer Ahora Detesto Cuando Un Predicador Se Para En Un Púlpito Y Dice Es Que Si Dios A Usted No Lo Ha Sanado Es Porque No Tiene Fe Eso No Es Cierto Romano Créame Que Tengo Más Fe Que Muchos Predicadores Y La Demostración De Que Tengo Una Fe Es Que Sigo Pastoreando A Pesar De La Prueba Eso Demuestra Que En Verdad Creo Firmemente En Que Heredaré La Vida Eterna Y Allá Estaré Totalmente Sano Completamente De Mi Vida Nunca Sigas Al Señor Porque Te Sane Síguelo Porque Te Ama Y Porque Tú Lo Amas Y Si Él Te Quiere Sanar Gloria a Dios Hermano Acuérdate Lo Que Dijo Pablo Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Nada Detiene Un Cristiano Dijo Pablo Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Lo Presente Ni Lo Porvenir Ni Hambre Ni Desnudez Ni Peligro O Espada O Enfermedad Cristiano No Lo Detiene Nadie El Cristiano Sigue Adelante Hasta El Fin El Cristiano No Sigue Al Señor Por Interés El Cristiano Sigue A Dios Porque Lo Ama Con Todo Su Corazón Eso Es Ser Cristiano Cinco Respuestas Me queda La última Cinco Respuestas Le dijeron Al Señor De quien Es El Y ustedes Me van A ayudar La Primera Juan El Bautista La Segunda Un Profeta Resucitado La Tercera Un Gran Maestro La Cuarta Un Buen Proveedor Y La Quinta Un Gran Sanador Hay Una Sexta Y Última Que Ojalá Sea La Respuesta De Todos Y Cada Uno De Los Presentes Jesucristo Es El Unigénito Hijo De Dios Es Dios Mismo Hecho Carne Ese Es Jesús Que Dice Juan Uno Uno En el Principio Es El Verbo El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Y Ese Verbo Que Era Con Dios Se Hizo Carne Jesucristo Es Dios Hecho Carne Léalo Conmigo En Mateo 16 15 Jesús Le Dijo Le Dijo A los Apóstoles A los Doce Y Vosotros ¿Quién Decís Que Soy Yo La Gente Le Había Dicho Eres Juan El Bautista Es Elías Es Eremías Entonces Le Pregunta A los Doce Y Ustedes Ustedes Doce Que Piensan ¿Quién Soy Yo Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Esa Era La Respuesta Que Jesús Quería Oer Lee Conmigo Solo El Espíritu Santo Enviado Por Dios El Padre Puede Revelarle Al Creyente Quien En Verdad Es El Señor Jesús Quien Quien Es El Que Me Tiene Convencido De Que Jesús Es El Cristo A Pesar De Las Pruebas Y Dificultades A Pesar De Que A Job Le Vinieron Enfermedades Se Murieron Sus Hijos Quedó En La Calle Quien Mantuvo A Job En Esa Firmeza El Espíritu Santo Si Tú No Tienes Esta Firmeza Tú Renunciarás Por Eso Que Has Visto Pastores Que Un Día Dicen Renuncio Se Van Con La Secretaria Porque Se Fue Con La Secretaria Porque Renunció Al Ministerio Porque No Había Nacido De Nuevo Hermano De Lo Contrario Hubiera Permanecido El Cristiano No Vuelve Atrás El Apóstol Juan Dijo Salieron De Nosotros Porque No Eran De Nosotros Porque Si Hubieran Estado Con Nosotros Habrían Permanecido Con Nosotros Mas Salieron De Nosotros Para Que Se Sepa Que No Todos Son De Nosotros Solo El Espíritu Santo Hermano Es El Que Nos Mantiene Y Nos Hace Creer Que Jesucristo Es El Señor Por Eso Es Que Jesús Dijo Eso Mateo 16 17 Entonces Respondió Jesús Y Dijo Bien Aventurado Eres Simón Ojo A La Palabra Bienaventurado Es Feliz Dichoso Contento Alegre Alegre Y Feliz Eres Simón Hijo De Jonás Porque No Te Lo Reveló Carne Ni Sangre Sino Mi Padre Que Está En Los Cielos Fue El Que Te Reveló Que Yo Soy Su Santo Hijo Cuando Tú Tienes A Cristo En el corazón Tú Tú Eres Capaz De Dar La Vida Por Cristo Esto Que Pasa En Siria En Irán En Irak Los Países Musulmanes Que Matan A La Gente Por Ser Cristiana No Lo Soportan Una Persona A Menos De Que Tenga El Espíritu Santo No No Si Han Visto En Internet Quien Ha Visto Estas Masacres Mueve la Mano Los Que No Lo Han Visto Lo Invito Entra A Youtube Y Escriba Masacres En Irán En Irak O En Siria Por Creer En Cristo Póngalas La Gente La Coge En Viva Viva Y Le Echan Gasolina Y Le Prenden Fuego Niega Cristo No No Lo Voy A Negar Cristo Es Dios Cristo Es Mi Señor Si No Le Prendemos Fuego Prendame Fuego Pero No Voy A Negar A Cristo Cristo Es Mi Dios Y Le Prenden Fuego Y Ahí Está En Internet Y Las Queman Vivas Cogen A Niños Niños 6 7 Años Niños Vas A Confesar Vas A A Renegar De Cristo Que Cristo No Dios O Te Matamos Y El Niño Máteme Pero No Voy A Negar A Cristo Le Voy A Quitar La Cabeza Le Ponen El Cuchillo Quítemela Pero Cristo Es Dios Niños De 6 7 Años Dando Su Vida Por Jesús Iglesias Enteras 100 200 Personas Masacre De Toda Una Iglesia Muriendo Por Jesús Ahora La Pregunta Es ¿Quién Es Jesús Para Ti Darías Tu Vida Por Jesús Si Te Pusieran Un Cuchillo Acá Te Rociaran De Gasolina Estarías Dispuesto A Morir Quemado Por Jesús Esa Es Es La Pregunta Y Ahí Es Donde Dios Te Quiere Llevar ¿Quién Es Jesús Para Ti? Ya Le Dije Algunos Pensaban Que Era Juan El Bautista Otros Que Era Un Profeta Otros Que Era Un Gran Maestro Que Un Gran Sanador Todo Eso Es Verdad Pero No Es Todo ¿Crees Que Cristo Es Dios Para Dar Tu Vida Por Él Inclina Tu Rostro Recuerda Que Puedes Seguirnos En Las Redes Sociales A Través De Facebook Twitter Y En Nuestro Canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB H